Bueno, para seguir, viendo cómo funcionan los compiladores, vamos a trabajar con dos lenguajes de juguete. Primero vamos a tener una calculadora de juguete que vamos a llamar Calculadora A. Un programa en esta calculadora es una lista de bits, o sea, una lista de ceros y unos. La idea es que cuando uno ejecuta un programa en esta calculadora, en este lenguaje, cuando uno ejecuta el programa hay una pila de números, una stack de números enteros, y uno puede en esa pila meter o sacar números y puede operar con esos números. Esa lista de bits representa instrucciones y las instrucciones se codifican así. Una instrucción, primero, si empieza con cero, significa que yo quiero meter un número en la pila. Y si empieza con uno, significa que quiero ejecutar una operación. Entonces, si empieza con cero, esa instrucción después va a venir seguida de tres bits. Y esos tres bits indican cuál es el número que quiero meter en la pila codificado en binario. Por ejemplo, 000 mete un cero, 001 mete un uno, así 010 mete un dos, 011 mete un tres, y así hasta 111 que mete un siete en la pila. Entonces, esas son las instrucciones que empiezan con cero. Por ejemplo, acá, si yo hago cero, uno, cero, cero, eso debería meter un cuatro en la pila. Y acá fíjense que en la pila me quedó un cuatro. Si ahora meto un cuatro y a continuación un uno, o sea, cero, 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 uno, eso mete un cuatro y después metí un uno en la pila. Y por otro lado, las instrucciones que empiezan con uno lo que hacen es ejecutar una operación. Y después del uno hay dos dígitos más que indican qué operación queremos ejecutar. Entonces, la operación 00 suma los dos números en el tope de la pila y mete el resultado en la pila. La operación 01, o la operación 01, mejor dicho, saca los dos números en el tope de la pila, los multiplica y mete el resultado en la pila. La operación 10 saca el número que está en el tope de la pila y mete su opuesto, o sea, menos el número, le cambia el signo. Y la operación 11 no tiene ningún efecto. Entonces, por ejemplo, si yo hago, o sea, esto metía cuatro, uno en la pila. Si ahora yo hago una instrucción 1, uno, cero, eso debería poner, hacer, debería sacar el uno, cambiarle el signo y meterlo en la pila. Entonces me debería quedar la pila como cuatro menos uno. O sea, ahí fíjense que lo que está a la derecha es el tope de la pila. Y ahora si yo hago una instrucción 1, cero, cero, eso debería sacar los dos números del tope de la pila, sumarlos y meter el resultado. Y eso, la pila debería quedar con un solo elemento, que es el número 3. ¿Está bien? Esa es la idea de la calculadora A. Bueno, por ejemplo, este programa lo que hace es, bueno, primero mete un 7 en la pila, después mete otro 7 en la pila, después mete un 1 en la pila. Fíjense que dice cero, uno, 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 esa es la primera instrucción que mete un 7. Cero, uno, uno, uno de vuelta, esa es la segunda instrucción que mete otro 7. Después, cero, 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 uno, es una instrucción que mete un 1 en la pila. ¿Está bien? Después tenemos una instrucción que le resta 1, perdón, que saca el 1 de la pila, le cambia el signo y lo vuelve a meter en la pila. Entonces nos queda, en la pila nos queda 7, 7, menos 1. Después tenemos la instrucción 1, cero, cero, que saca los dos elementos del tope de la pila, los suma y mete el resultado en la pila. Entonces nos queda 7 y 6 en la pila. Y por último, la instrucción 1, cero, uno, saca los dos elementos de la pila, los multiplica y mete el resultado. O sea que nos va a quedar 7 por 6, 42. Si se perdieron, escríbanlo y hagan la cuenta y vean que tiene que dar 42. Bueno, ¿cómo uno puede hacer un intérprete de esta calculadora en algún lenguaje, por ejemplo en Python? Bueno, muy fácil. Uno tiene como entrada un programa P. O sea, este intérprete no es eficiente ni nada. Simplemente es el intérprete más sencillo que uno se le puede ocurrir. Recibe un programa P, que es un programa que es escrito como un string, como una lista de ceros y unos. Es un string de ceros y unos. Y mientras el programa no esté vacío, si el programa empieza con cero, quiere decir que la instrucción va a tener 4 bits. Porque es un cero y los 3 bits siguientes que son el número. Entonces agarro las primeras 4 letras del string. Y si no, agarro las primeras 3 letras del string y me fijo cuál es la instrucción. Si la instrucción es 1, 1, 1, no do nada. Y si es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Si es la instrucción que mete 1, mete el 1. Y si esta es la instrucción que mete el 7. Y bueno, acá tengo una variable S, que es la pila. Y cuando veo, por ejemplo, la instrucción 1, 0, 0, que es la que suma. Lo que hago es sacar los dos elementos del tope de la pila, sumarlos y meterlos en la pila. Es algo muy sencillo. Eso es lo que estaba ejecutando recién cuando hacía esta por acá. Bueno, también uno podría escribir esto en otro lenguaje como Haskell. En algún momento quizás usemos en esta clase Python vs Haskell para comparar distintas maneras de escribir un programa. En este ejemplo, el intérprete de esta calculadora A es muy sencillo en ambos casos. Entonces por ahí no tiene mucho sentido enfocarse en las diferencias. El intérprete escrito en Haskell es un intérprete como el que podrían escribir en una materia como Estructuras de Datos, por ejemplo. O sea, es algo muy sencillo. Bueno, pero algo interesante ahora es que uno puede, por ejemplo, hacer un compilador de la calculadora A a Python, escrito en Haskell. Entonces, ¿cómo funciona ese compilador? Y esto ya es un poquito más interesante porque ahora involucra tres lenguajes. El compilador que compila Python, un programa escrito en la calculadora A, que es una lista de letras o de caracteres, lo que va a producir es un programa en Python, que es un string. ¿Y cómo compilo un programa escrito en la calculadora A a Python? Fíjense que acá están de vuelta esos tres lenguajes. El lenguaje fuente es la calculadora A. El lenguaje de implementación es Haskell y el lenguaje objeto es Python. Bueno, primero produzco una línea que dice que inicializa una variable S como la pila vacía. Lo que está acá, entre comillas, es código en Python. Después, a continuación, produzco un string que dice qué es lo que quiero hacer, o sea, qué es lo que hace este programa. Y a continuación, emito código que imprime cómo quedó la pila. Y para compilar el programa P, esta compilación es un recorrido recursivo sobre el programa, que, bueno, si el programa terminó, no produce ningún código en Python. Si el programa empieza con la instrucción 0000, que es el programa que tiene que meter uno en la pila, bueno, lo que produzco como salida es el código Python que inserta el cero en la pila, mete el cero en la pila. Bueno, así con todos los dígitos, las instrucciones que meten un número en la pila, desde cero hasta siete. Y, bueno, si veo la instrucción 100, que es la que suma los dos elementos del tope de la pila, lo que hago es saco, perdón, lo dije mal, no saco nada. O sea, genero, produzco código en Python, o sea, genero un string en Python. Y ese código en Python lo que haría es saca de esta pila un elemento, saca de esta pila otro elemento, lo suma y mete en esa pila otro elemento. Lo que es interesante de este ejemplo es observar cómo el código que uno produce en Python es el código que se ejecutaría en Python si uno interpretara este lenguaje, este programa, con el intérprete que habíamos escrito en Python. O sea, fíjense que, por ejemplo, este fragmento que escribí acá, que es el que saca un elemento de la pila, saca un elemento de la pila, suma y mete el resultado, este fragmento de Python, es el mismo que estaba en el intérprete de Python que teníamos por acá. Entonces, de hecho, un compilador es algo así como eso, es que produce el código que se tendría que ejecutar si uno interpretara ese programa. Bueno, esa es un poco la filosofía, o el objetivo del compilador. Bueno, y ahora vamos a tener otro lenguaje, que es la calculadora B. Esta calculadora B es un poquito más realista, porque la otra calculadora con bits no hace, por ahí se parece un poco a una arquitectura que uno podría encontrar en hardware. La calculadora B se parece un poco más a un lenguaje de programación como el que uno puede llegar a querer. Entonces, esta calculadora B tiene varias características distintas de la calculadora A. Primero, nos va a permitir escribir números arbitrariamente largos. La otra calculadora solamente me permitía meter números entre 0 y 7. Además, voy a poder escribir expresiones aritméticas usando operadores binarios como la suma y el producto, de la manera que a uno le gustaría escribirla en un lenguaje, como C o Python o Haskell o el lenguaje que quieran. En esta calculadora B también vamos a poder usar paréntesis para asociar. Por ejemplo, acá, si uno no escribe paréntesis en esta expresión, el operador por tendría precedencia, entonces sería 11 más, y acá 22 por 33 se calcularía primero, 44 por 55 se multiplicaría primero, y después se haría la suma de esos tres resultados. Entonces, uno puede poner paréntesis para asociar explícitamente. Bueno, y además, esta calculadora permite, bueno, eso es un detalle, pero permite poner espacios en blanco que se van a ignorar. Entonces, acá hay ejemplos de programas escritos en ese lenguaje. Bueno, y nuestro objetivo, para ilustrar algunas técnicas y algunas cosas que uno puede hacer, es programar un compilador que reciba un programa escrito en la calculadora B, expresiones aritméticas que tienen paréntesis y más y por, y producir código para la calculadora A. La calculadora A es la que usa bits. Bueno, este problema ya es bastante más complejo que el que teníamos antes, que era solamente ejecutar el código de la calculadora A. Y de hecho no hay una forma directa de... O sea, no es tan fácil, mejor dicho, hacerlo de una forma directa. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en dos grandes partes que no casualmente se corresponden con las dos grandes partes que forman el título de la materia, digamos. Lo primero que vamos a hacer es analizar sintácticamente el programa en la calculadora B. Y eso va a generar un árbol. Y esa es la etapa de análisis sintáctico o parseo, podríamos llamar. A mí, personalmente, la palabra parseo en castellano no me gusta mucho, me parece como un anglicismo. En inglés parse está bien, pero en castellano me gusta más decir análisis sintáctico. Bueno, y por otro lado, una vez que uno construyó el árbol, que representa una expresión aritmética, va a querer procesar ese árbol que obtuvo para generar el código de la calculadora A. Y esa es la etapa que podríamos llamar generación de código. Entonces, gráficamente lo que uno va a tener es algo así. La entrada es un programa escrito en la calculadora B. Es un string que dice 1 más 2 por 3 más 4 por 5. Son todos símbolos. La etapa de parseo lo que va a hacer es convertir esta entrada en un árbol de sintaxis. A estos árboles de sintaxis los vamos a llamar casi siempre AST, que es la sigla en inglés es Abstract Syntax Tree o árbol de sintaxis abstracta. ¿Qué representa este árbol? Bueno, nos está diciendo que el código que escribió el usuario representaba la suma entre... El más que está acá arriba es este más de acá. La suma entre esta expresión y esta expresión. La expresión de la izquierda, a su vez, es una suma entre una expresión, que es una constante numérica, que es el 1, y otra expresión, que es un producto, que es el producto de la constante numérica 2 por la constante numérica 3. Y, bueno, esta suma de acá arriba tiene como segundo operando al producto entre estas dos constantes numéricas 4 y 5. Entonces, este árbol de sintaxis representa el código que escribe el usuario, pero de manera abstracta. Y una vez que tengamos este árbol, vamos a generar código produciendo un programa para la calculadora A. Bueno, perdón, antes de seguir, no me van a poder responder, pero les pregunto ¿Cuál de las dos etapas les parece que es más fácil y cuál más difícil? ¿La de parseo o la de generación de código? Bueno, no es obvio, ninguna de las dos es tan obvia. Lo que va a pasar es, en este ejemplo que estamos viendo en esta clase, la generación de código va a ser muy sencilla. Porque, si yo tengo un árbol de este estilo, muy fácilmente voy a poder producir código para la calculadora A, que calcule esta expresión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a meter el 1 en la pila y después voy a meter recursivamente esto en la pila y después voy a aplicar la operación que suma. ¿Está bien? Si quieren, empiezo por este lado. Si quiero multiplicar 4 y 5, lo que voy a hacer es meter 4 en la pila, meter 5 en la pila y ejecutar la instrucción que multiplica. Que eran, sé, 1, 1, 1, 0, 1. Y, de hecho, si miran este código, este código se corresponde con hacer un recorrido sobre este árbol y generar instrucciones. Es realmente un recorrido muy sencillo. Y en este ejemplo, la etapa de parseo es bastante dificultosa, porque pasar de un string que representa esto a este árbol no es para nada obvio. O sea, en la década, o a fines de la década del 50, las primeras personas, los programadores, tuvieron este problema de que ellos querían escribir expresiones de este estilo, que es lo que uno está acostumbrado a escribir en papel, y convertirla en algo como esto, de alguna forma, o algo como esto, que representa, que es el código máquina que ejecuta el programa que uno quería. Y no era para nada obvio cómo hacer esta etapa de acá. Entonces, de vuelta, en este ejemplo va a ser difícil este paso, pero la realidad es que, como ya les adelanté antes, la etapa de parseo, en general, está resuelta. O sea, que ya es un problema que se sabe cómo resolver y no va a ser una dificultad. Y cuando uno tenga un lenguaje más complicado que este de calculadora, de esta calculadora que es de juguete, la dificultad va a estar en la generación de código. Acá es donde va a estar el corazón del compilador o lo realmente interesante del compilador. Bueno, entonces, para programar un analizador sintáctico, o sea, el parser, o la componente del compilador que recibe el string y lo convierte en un árbol, vamos a necesitar elegir una representación para los árboles sintácticos. O sea, vamos a necesitar elegir una estructura de datos para representar a este árbol o AST. Bueno, es un árbol, no es nada más que un árbol. Entonces, por ejemplo, en Haskell uno podría escribir algo así como data AST y ¿qué puede ser un árbol sintáctico? Bueno, puede ser una constante entera o puede ser la suma de dos ASTs o puede ser el producto de dos ASTs recursivamente. Entonces, por ejemplo, vuelvo atrás, este es un nodo suma, este es un nodo suma, este es un nodo producto y este es un nodo constante, este es un nodo constante, este es un nodo constante y así. Bueno, ¿qué pasaría si uno lo quisiera si uno quisiera representar ese árbol de sintaxis abstracta en un lenguaje como Python, un lenguaje orientado a objetos cualquiera? Bueno, por ejemplo, podríamos elegir una representación como esta. Supongo que esto ya saben hacerlo, pero es como un repaso para que estemos de acuerdo. Uno podría, por ejemplo, tener una clase por cada tipo de nodo que quiere tener en el AST y, por ejemplo, la clase constante recibe, el constructor recibe como parámetro un valor y eso se guarda como un atributo del AST. El nodo suma recibe recursivamente dos ASTs que se guardan como dos atributos del AST y el nodo producto recibe dos ASTs que se guardan como atributos del AST. ¿Está bien? Entonces, simplemente para contrastar formas de representar ese test en distintos lenguajes es algo que creo que deberían manejar. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el análisis sintáctico? O sea, ¿cómo vamos a convertir? Vuelvo atrás, este string, que es el string que escribe el usuario, en este árbol. Bueno, en la clase de hoy vamos a ilustrar una técnica de parseo, una técnica de análisis sintáctico que se llama análisis sintáctico por descenso recursivo. Quizás el nombre suena más complicado de lo que es. Es una técnica de análisis sintáctico que es la que a uno se le puede ocurrir si nadie le dice cómo hacerlo. Entonces, bueno, y después en la materia vamos a ver otras técnicas de análisis sintáctico más automáticas de alguna forma. Pero esta es la técnica más manual que a uno se le puede ocurrir. Entonces, acá hay un un analizador sintáctico escrito en Haskell, un parser escrito en Haskell. Entonces, por ejemplo, la función parsear recibe un string, que es el string que escribe el usuario, y devuelve un árbol sintáctico. Voy a ir leyendo el código. No importa si no siguen todo el código exactamente. Es más que nada para que se lleven algunas ideas de cómo funciona un analizador sintáctico por el censo recursivo. Entonces, lo que voy a hacer es, dado este string, que es el código que escribe el usuario, llamar a una función que analiza una expresión y me devuelve una st y algo más. Y ahora vamos a ver qué más. Bueno, tenemos un par de funciones de subsidiarios. Comer espacios, recibe un string y devuelve un string y devuelve un string habiéndole sacado todo el prefijo que eran espacios. Por ejemplo, comer espacios de un string con espacios sigue comiéndose recursivamente los espacios. Si tengo un enter o un line feed o un carrier return, que son los dos tipos de enter que no se puede encontrar, o un tab, me sigo comiendo espacios recursivamente. y si tengo un string que no empieza con un espacio en blanco o con un enter o algo así, lo dejo tal cual. Es solo una función para consumir el prefijo de la entrada que consta de espacios en blanco. Bueno, tenemos funciones auxiliares para ver si un carácter es un dígito o si está entre 0 y 9, digamos, un solo carácter. Bueno, y acá tenemos la función que parcea una expresión. La función que parcea una expresión recibe un string y va a devolver dos cosas. Va a devolver un árbol sintáctico y un string que es el resto de la entrada, que es lo que quedó sin procesar. Bueno, ahora supongamos que yo tengo parcial expresión, ahora lo digo mejor porque se va a entender mejor cuando lo determino. Entonces, parcial expresión lo que va a hacer es le voy a dar un string y va a consumir una expresión de la entrada, me va a devolver el árbol sintáctico que representa esa expresión y me va a devolver lo que quedó después. para poder trabajar con la precedencia que esa es una de las mayores complicaciones porque si yo tengo algo así 2 por 3 más 4 por 5 yo quiero que esto lo analice como una suma porque los paréntesis si yo no escribo nada los paréntesis deberían ir así entonces para poder lidiar con este tema de la precedencia o sea del hecho de que el por tiene más fuerza que el más o sea que tiene mayor precedencia es la palabra técnica que los paréntesis se ponen primero si hay una multiplicación y la multiplicación le gana al más vamos a distinguir entre expresiones y términos quizás algo más ahora vamos a ver las expresiones pueden incluir el más y el por está bien los términos pueden incluir el por pero no pueden incluir el más entonces por ejemplo 2 por 3 va a ser un término y 2 por 3 por 4 va a ser un término y 2 por 3 más 4 por 5 va a ser una expresión pero no va a ser un término entonces cuando yo quiero parcer una expresión lo que voy a hacer es primero parcer un término del input que tengo el usuario agarro el término con el que empieza ese programa entonces por ejemplo si yo tengo esta expresión 2 por 3 más 4 por 5 voy a agarrar primero el término que es el prefijo de la entrada que no tiene ningún más que solamente usa que tiene números y solamente usa el por el producto la multiplicación y una vez que dice eso eso me da un término y me da un resto ¿qué es el resto? bueno la idea es que si yo parcer término de este string eso debería darme un árbol que representa el producto de la constante 2 y la constante 3 que es este término de acá y después debería dejarme un string que es lo que quedó que sería más 4 por 5 ¿está bien? entonces parcer término hace eso consume un prefijo de la entrada que incluye solo al por y no al más y me devuelve como segunda componente lo que quedó pendiente entonces no me queda claro si para que lo entiendan mejor me conviene empezar por leer parcer expresión o parcer término hay que entender todo para poder entender cómo funciona el término parcer expresión lo que hace es parcer un término que incluye solamente por eso me da un término que es un árbol que representa una multiplicación de un montón de números todos multiplicados entre sí pero sin ninguna suma por ahora y después me devuelve un resto que es lo que quedó después bueno acá me como los espacios de lo que quedó después porque podría haber espacios por ahí y me fijo si lo que sigue o sea si esto que vino acá empieza con un más o no si empieza con un más entonces tengo que seguir recursivamente parciando otra expresión acá porque acá yo podría tener en realidad más 4 por 5 más 6 por 7 por ejemplo entonces a mí me gustaría recursivamente consumir este más o sea primero consumir este más y después recursivamente consumir toda esta expresión de acá y eso me da una expresión esta expresión de acá entonces tengo recapitulo un momento tengo un término que es el prefijo de la entrada que no tenía ninguna suma y tengo una expresión que es lo que viene después del más que consumí y lo que devuelvo es el árbol sintáctico que tiene la suma de este término con esta expresión o sea voy a devolver la suma de este árbol de acá bueno no sé cómo de este árbol de acá con otra expresión que es la suma que es esta expresión de acá que es la suma que es la suma del producto de 4 por 5 y el producto de 6 por 7 esto me lo dio parcer término esto me lo dio parcer expresión recursivamente y los estoy combinando con una suma eso es cuando el resto o sea lo que venía después del primer término o sea lo que venía después de este término si empieza con un más tengo que llamarme recursivamente si si el resto no empezaba con un más entonces directamente toda la expresión consta de un único término o sea si yo quiero hacer parcer la expresión 2 por 3 eso parcia un término y después no viene un más entonces el resultado de la expresión es la misma es el mismo resultado que todo el término completo que es el producto entre 2 y 3 ¿está bien? entonces esa es la idea de parcer expresión bueno ¿cómo para parcer un término? parcer un término es básicamente un montón de números separados por 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 multiplicación entonces lo que hago es parecido a lo anterior parceo otra cosa que vamos a llamar un factor y un factor por ahora digamos que va a ser solo números por ejemplo 2 3 y 4 van a ser factores que no incluye ningún operador entonces voy a parcer un factor eso me da un factor consumo los espacios y me fijo si el resto empieza con por o no empieza con por si no empieza con por ese factor que había parciado ya es el resultado final y si sí empieza con por entonces consumo el por y recursivamente parcer el resto parcer otro término porque ese término puede volver a tener multiplicaciones productos y eso me da un término y ahora tengo un factor y un término y devuelvo el producto del factor y el término es la misma idea de acá si se fijan la estructura de este código es la misma que la estructura de este código cambiando más por por y acá término por factor y acá expresión por término bueno y ahora ¿qué es un factor? bueno un factor es un número solo básicamente pero les mentí un poco en realidad un factor lo que puede ser es un número solo o una expresión completa entre paréntesis entonces acá yo podría tener como factor 2 por 3 más 4 por 5 entonces en realidad un factor puede tener al por y al más pero solamente los puede tener dentro de un paréntesis y entonces un término puede tener por afuera del paréntesis y también puede tener más pero los más los máses solamente pueden estar adentro del paréntesis oye las expresiones pueden tener por y más en cualquier lado básicamente esa es la idea entonces fíjense como estratificamos nuestro lenguaje en 3 categorías o sea las expresiones de nuestro lenguaje las tuvimos que estratificar en 3 categorías para poder lidiar con el tema de la precedencia o sea el tema de que algunos operadores tienen más fuerza que otros ¿qué es un factor? bueno un factor o sea ¿cómo parcio un factor? si yo tengo un string quiero devolver un árbol sintáctico que es ese resultado que puede ser solo un número o una expresión completamente paréntesis y después un string que es lo que quedó después entonces ¿cómo hago para parcer un factor? bueno acá siempre hay que comerse los espacios eso es una cuestión medio burocrática que hay que hacer porque podría haber espacios en cualquier lado del programa y ahora me fijo si el resto del programa empieza con un paréntesis izquierdo o no si no empieza con un paréntesis izquierdo empecemos por el caso más fácil sí o sí voy a parcer un número y ese número lo voy a devolver como una st que es una constante que tiene solo ese número por otro lado si el programa ha empezado con un paréntesis izquierdo lo que voy a hacer es parcer una expresión completa eso me va a dar una expresión y el resto de lo que quedó después y una vez que haya hecho eso tengo que fijarme si el resto de lo que quedó después de haber parcero la expresión el resto 2 que se llama acá empieza con un paréntesis que cierra o no si empieza con un paréntesis que cierra está todo bien porque estos dos paréntesis están bien balanceados y devuelvo la expresión que analicé que encontré adentro de los paréntesis y si no encuentro un paréntesis bueno ahí puede dar un error diciendo que están mal puestos los paréntesis que falta algún paréntesis en algún lado o que no están balanceados bueno y este parcer número es una función muy sencilla que básicamente agarra un string y consume todos los dígitos que tiene al principio y devuelve lo que queda después de los primeros dígitos de todos los dígitos que encontró esta es una función utilitaria fácil bueno entonces esta es la idea de cómo hacer un analizador sintáctico por el censo recursivo y la idea clave es esta de estratificar o sea de si yo necesito imponer relaciones de precedencia entre los operadores para que unos liguen más fuerte que otros voy a tener que distinguir en distintos distintas categorías estas categorías ustedes ya deberían haber cursado lenguajes formales y automatas estas categorías se corresponden exactamente con lo que eran los símbolos no terminales vamos a tener un símbolo no terminal que es la expresión otro símbolo no terminal que es el término otro símbolo no terminal que es el factor ¿qué pasaría si uno quisiera hacer un analizador sintáctico en Python? bueno haría exactamente lo mismo está bien cambia un poco el estilo porque tenemos un lenguaje imperativo pero es básicamente lo mismo o sea acá la clase parser recibe un programa y tiene como una variable de distancia digamos un índice y que representa la posición en la que estoy dentro del string que estoy analizando y tengo un método comer espacios que se fija si el índice sobre el que estoy parado es menor que el string y es un espacio y en ese caso lo avanza y parsea una expresión parsea un término se comen los espacios y ahora se fija si lo que viene a continuación es un más y acá como esto es un lenguaje que tiene ciclos o iteración o repetición en lugar de estar escrito recursivamente está escrito con while pero es la misma idea o sea mientras veo un más consumo el más y sigo comiéndome otra expresión o sea perdón sigo consumiendo términos entonces el resultado de parsear una expresión va a ser una suma de un montón de términos una expresión va a ser un solo término o un montón de términos sumados uno con otro y un término sigue también la misma estructura va a ser primero parsear un factor después se va a fijar si a continuación viene un por y mientras haya un por a continuación va a seguir consumiendo factores y los va a multiplicar todos o sea que un término es un producto de un montón de factores o sea un término puede ser un solo factor o puede ser un montón de factores multiplicados entre sí y un factor bueno se va a comer los espacios se va a fijar si hay un paréntesis o no si no hay paréntesis va a aparecer un número y si hay un paréntesis va a consumir el paréntesis acá fíjense que cuando y más igual 1 estoy avanzando el índice el cursor voy a aparecer una expresión y después se va a fijar si hay un paréntesis que cierra para ver si machaban los paréntesis o no y entonces un factor va a ser básicamente o un solo número o una expresión entera entre paréntesis bueno y para ser número mientras el string empiece con un dígito avanza el cursor y devuelve el número que leyó bueno ahora acá un detalle es que lo que hicimos recién lo que mostré como se puede hacer recién es un analizador sintáctico de esta calculadora B el analizador sintáctico de la calculadora B transforma un string que es el programa que escribe el usuario que tiene numeritos y más y por y transforma en un árbol sintáctico algo de este estilo una vez que uno tiene el árbol sintáctico lo que puede hacer es directamente escribir un intérprete este paso no es necesario para hacer un compilador pero a veces uno puede querer interpretar en lugar de compilar por ejemplo en este lenguaje es muy fácil hacer un intérprete uno puede evaluar una ST para devolver un entero entonces ¿cómo evaluas una constante N? bueno devolves el número N ¿cómo evaluas la suma de A y B? bueno evaluas A evaluas B eso te da un enteros y sumas los enteros esta es la suma común de enteros la suma usual de enteros ¿cómo se evalúa un producto? bueno se evalúa el operando izquierdo se evalúa el operando derecho cada uno de ellos nos da un entero y se multiplican los resultados bueno en Python está escrito en un estilo más objetoso digamos que es cómo se evalúa el método de evaluar para la clase constante es devolver el valor que tiene el método de evaluar para la clase suma es evaluar recursivamente el operando izquierdo evaluar recursivamente el operando derecho y sumar y el valor para el producto también lo mismo pero multiplicando bueno y por último podemos compilar la calculadora B a la calculadora A acá entonces recordemos que un compilador siempre involucra tres lenguajes tenemos el lenguaje fuente que es la calculadora B que es el programa que escribe el usuario tenemos el lenguaje de implementación que en este caso es Haskell que es el lenguaje en el que está escrito el compilador y tenemos el lenguaje objeto que en este caso es la calculadora A que es el código que uno quiere producir como resultado de la compilación bueno ¿cómo se hace un compilador en Haskell? bueno en este caso compilar recibe un AST y devuelve un programa en la calculadora A que no es más que un string de bits un string de ceros y unos bueno ¿cómo se compila una constante N? bueno esto justo no es tan sencillo en este caso o sea hay que hacer unas cuentitas esto les dejo que piensen como es la cuentita pero es algo fácil en realidad o sea no es inmediato pero no es nada del otro mundo si tengo una constante N el usuario en esta calculadora la que era la que usaba paréntesis y números puede haber escrito un número tan grande como quisiera por ejemplo puede haber escrito el número no sé un millón uno cero 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 la calculadora A no permite meter en la pila números tan grandes entonces hay que hacer una pequeña utilidad que convierta este número que lo que lo escriba como metiendo números entre cero y siete y multiplicándolos y sumándolos ¿está bien? y eso acá puse base siete pero creo que en realidad debería ser base ocho no sé por qué puse base siete pero no importa o sea un por ejemplo si quiero escribir el número no sé dieciséis ese número en la calculadora A lo puedo escribir como bueno no sé habría que ver qué es lo que me conviene hacer pero por ejemplo puedo hacer uno y se volviera eso mete un siete después puedo meter otro siete no sé qué me conviene hacer realmente después lo puedo sumar que es uno cero cero eso me da catorce y después le puedo sumar dos o sea meto un dos que sería cero cero uno cero y lo sumo o sea pongo la instrucción que suma que es uno cero cero entonces simplemente lo que quiero decir es que cualquier número por grande que sea se puede escribir sumando y multiplicando otros numeritos más chicos por ejemplo escribiendo el número en base siete quizás me fui un poco por las ramas con estos que dije recién el punto es que para compilar una constante n yo puedo emitir una serie de instrucciones para la calculadora a que lo que hacen es meter ese número en la pila por muy grande que sea hay una serie de instrucciones que al final de todo lo que hacen es metió ese número en la pila después ¿cómo para compilar la suma de a y b? bueno compilo a compilar a eso me da un programa escrito en la calculadora a o sea una tira de bits que lo que hacen es meten el resultado de evaluar ese a en la pila después compilo b eso me da otra tira de bits que tiene el resultado de meter b en la pila o el resultado de evaluar b en la pila concateno esos dos strings eso me da un programa en calca largo que hace que cuando lo ejecuto primero mete el resultado de evaluar a en la pila y después mete el resultado de evaluar b en la pila y después emito la instrucción 100 que es la instrucción que suma porque yo justamente quería sumar entonces meto a en la pila meto b en la pila y sumo básicamente y eso hace a más b y si quiero compilar el producto bueno emito el código para evaluar a emito el código para evaluar b y emito la operación que multiplica bueno y en python se puede hacer lo mismo ya acá hacerlo en Haskell y Python es medio redundante y es más de gusto que está escrito en los dos lenguajes porque las técnicas son siempre las mismas por ahí lo que o sea por qué está escrito en Haskell y Python más que nada para que tengan claro que como uno puede escribir esto de manera más bien funcional que es escribiendo funciones que procesan recursivamente un árbol o de manera más bien objetosa que es teniendo una clase para cada nodo del árbol y teniendo un método para cada en cada clase digamos como se suele programar en objetos entonces por ejemplo acá el compilador este de la calculadora B a la calculadora A yo lo tengo implementado por ahí entonces si yo por ejemplo 2x3 y ejecuto el compilador de la calculadora B a la calculadora A produce una tira de bits que ¿qué es lo que hacen? bueno mete el 2 en la pila esta 0 0 1 0 mete el 2 en la pila después 0 0 1 1 mete el 3 en la pila y después emite la instrucción que multiplica y si esta instrucción yo la ejecuto en el intérprete de la calculadora A eso me da el resultado de evaluar 2x3 ¿está bien? bueno lo interesante es que este compilador es el mismo código que está en las diapositivas y funciona para cualquier expresión que a uno se le ocurra respetando la precedencia y permitiendo con el paréntesis bueno esto lo comenté brevemente en la introducción a la materia pero quizás voy a repasar o comentar como es la estructura de un compilador bueno ¿qué fases tiene un compilador? bueno primero suele haber una fase de preprocesamiento la fase de preprocesamiento es la fase que usan los lenguajes por ejemplo para expandir macros o para incluir headers o cosas así por ejemplo cuando en C++ uno pone cardinal include eso es una etapa de preprocesamiento que está antes del compilador o sea el compilador de C++ no mira la palabra cardinal include eso se hace en una etapa un poquito antes que no es la de compilación propiamente dicha es una etapa como de manipulación del programa como un string casi textual o sea como texto bueno después está la etapa de análisis léxico que como dijimos descompone la entrada en una lista de símbolos terminales o lexemas o tokens generalmente en esta etapa se ignoran todos los espacios en blanco que correspondan y se eliminan todos los comentarios o sea después del análisis léxico el programa ya no tiene ningún comentario y es solamente una secuencia de tokens bueno después a continuación la etapa de análisis sintáctico que a partir de la lista de tokens genera un ast un árbol de sintaxis abstracta comento en el compilador de juguete que hicimos recién para la calculadora b no había separación entre la etapa de análisis léxico y la etapa de análisis sintáctico era una sola etapa que agarraba un string y la convertía en un árbol pero en general en un lenguaje de verdad por decirlo de alguna forma en lenguaje de la realidad no de juguete uno va a necesitar distinguir entre estas dos etapas se suele siempre distinguir entre estas dos etapas bueno después viene una etapa o sea perdón acá yo digo después viene una etapa en realidad los compiladores cada compilador tiene sus propias etapas y hay millones de variantes y los compiladores en general tienen muchísimas etapas o sea a veces tienen realmente cientos de etapas ¿está bien? pero generalmente las etapas se pueden clasificar más o menos en esta estructura que estoy describiendo acá la etapa de procesamiento la etapa de análisis léxico la etapa de análisis sintáctico cuando digo que tiene cientos de pasadas a veces es porque hay varias pasadas de análisis semántico distintas que hacen distintos tipos de análisis ¿está bien? la etapa de análisis semántico lo que hace es analizar el AST el árbol sintáctico para asegurarse que el programa está correctamente formado por ejemplo si uno usa una función en un lugar en la etapa de análisis semántico se podría fijar si esa función fue declarada previamente o fue declarada en algún lado ¿está bien? en esta etapa generalmente se chequean tipos o se infieren tipos o lo que corresponda y se recolecta la información sobre los símbolos por ejemplo en esta etapa uno generalmente arma una tabla que es lo que se llama la tabla de símbolos y esa tabla tiene información sobre las cosas entonces por ejemplo si yo defino una clase no sé socket el compilador cuando revise el programa en algún lado ve que hay un en el nodo del AST hay una declaración de la clase socket se guarda en una tabla que la palabra socket corresponde a una clase que está declarada en tal archivo y eso por ejemplo puede servir para reportar errores o para en algún lado ver si cuando uno se refiere a socket si lo está usando como una función eso estaría mal y lo tendría que usar como una clase o lo que corresponda obviamente esto depende de cuál sea el lenguaje pero la idea es analizar que el programa esté bien formado y quizás ganar alguna otra información como en el caso de inferencia de tipos uno no solo chequea sino que a veces también puede averiguar o determinar o inferir cosas sobre calcular cosas que el programa cumple bueno algunos compiladores más que nada esto yo lo tengo asociado al lenguaje funcional tiene una etapa que se llama en inglés de sugaring de sugaring es algo así como expansión sería como vieron que syntax sugar se llama algunas abreviaturas sintácticas bueno de sugaring es esas abreviaturas sintácticas desabreviarlas y expandirlas a lo que realmente abrevian por ejemplo en lenguajes funcionales a veces cuando uno pone let x igual a in b o sea esto es una declaración local que dice que x vale a y después se evalúa b eso en realidad se podría reescribir como lambda xb aplicado a a también estas dos cosas son lo mismo porque acá lambda xb aplicado a es lo mismo que evaluar b pero donde x queda ligado a la expresión a ¿para qué sirve este de sugaring? bueno básicamente porque el lenguaje fuente que es el lenguaje el que escribe el usuario a veces tiene un montón de abreviaturas sintácticas o comodidades que después no son realmente necesarias o sea no hacen realmente al significado del programa solamente hacen a lo que es más conveniente escribir a veces por ejemplo vieron que en Haskell uno escribe let así para declarar una variable local o también puede poner where para declarar una variable local en realidad let y where son equivalentes es lo mismo simplemente son distintas maneras de escribir las cosas bueno y todo eso se va a convertir en el fondo a lo mismo al mismo código que después en las etapas posteriores del compilador se va a tratar de manera uniforme y en las etapas posteriores del compilador no van a saber si el usuario escribió let o escribió where y no le va a importar y va a tener que considerar menos casos digamos esa es también la gracia bueno después viene la generación del código intermedio la etapa de generación del código intermedio que consiste en a partir del AST el árbol que representa el programa genera una representación intermedia del programa una representación intermedia como dije muchas veces es algo así como una especie de assembler pero no es un assembler para una arquitectura física real sino que es un assembler para una máquina abstracta y cuál es la ventaja de generar este código intermedio en lugar de generar directamente código máquina bueno hay un montón de ventajas una ventaja es que es difícil generar código máquina directamente porque por ejemplo las arquitecturas físicas reales tienen limitaciones como que por ejemplo uno tiene una cantidad limitada de registros del procesador por ejemplo uno puede tener no sé 32 registros del procesador y por ahí si tenés un programa que usa 100 variables no te alcanzan los registros del procesador para trabajar con esas 100 variables entonces ¿cómo haces? te las tenés que empezar a arreglar para ver a qué registro va a parar cada variable y quizás es prematuro hacer eso en este momento porque uno podría querer compilar el lenguaje y después convertirlo en binarios en ejecutables para diferentes arquitecturas entonces si uno en este momento toma una decisión de a qué registro va a parar cada variable quizás eso no conviene para para distintas arquitecturas entonces por un lado eso el código máquina tiene un montón de limitaciones y uno quiere no tener esas limitaciones y como creo que ya dije antes el mismo código intermedio después se puede convertir a distintas arquitecturas físicas o a distintos formatos binarios o distintas lenguajes objeto bueno otra ventaja de generar código intermedio y no código máquina es que el código intermedio después se va a poder analizar haciendo algún tipo de análisis estático este análisis estático sirve para detectar patrones el comportamiento del código por ejemplo uno podría ver que una variable fue declarada pero no usada o uno podría determinar que hay un fragmento o una función por ejemplo del código que nunca se llama entonces se puede eliminar uno podría tratar de identificar una expresión o una subexpresión que se está calculando más de una vez para calcularla solo una vez en lugar de varias veces o uno podría tratar de ver si adentro de un while o dentro de un ciclo hay algo que se está calculando siempre adentro del ciclo y que no depende del ciclo entonces yo lo podría sacar afuera del while y me ahorraría calcularlo muchas veces lo podría calcular una sola vez antes del while y después lo uso n veces en cada iteración del while una vez en cada iteración del while este tipo de análisis o sea el análisis sobre el código para determinar si estas propiedades se cumplen se llama análisis estático en general y sirve como ya comenté antes para hacer optimizaciones bueno hay un montón de optimizaciones por ejemplo comento algunas después esto lo vamos a ver un poco más en detalle propagación de constantes significa que por ejemplo si el código fuente dice 2x3 el compilador en lugar de emitir código que multiplica 2x3 puede emitir directamente el número 6 porque el compilador si tiene una expresión que solamente depende de valores constantes se puede resolver esa expresión en tiempo de compilación directamente sin generar el código que calcula eso la propagación la propagación de constantes diría que es la optimización más importante de todas las que hace el compilador bueno después uno puede hacer desenrolla de ciclos que si uno tiene por ejemplo un for desde 1 hasta 10 en lugar de hacer un ciclo uno puede copiar 10 veces el código y eso a veces puede ser más eficiente por ejemplo depende pero a veces puede ser o inlining de funciones que eso quiere decir que si yo en un lugar llamo a una función en lugar de hacer todo el mecanismo de llamar a la función y retornar uno puede el compilador puede directamente copiar y pegar el código de la función en ese lugar bueno y como último paso del compilador uno genera código objeto generar código objeto tradicionalmente significa generar código binario para alguna arquitectura física real pero bueno un compilador puede generar código objeto en algún lenguaje objeto que no tiene por qué ser un lenguaje de una arquitectura física puede ser por ejemplo un compilador que genera C++ o un compilador que genera Javascript o lo que sea depende del caso la etapa de generación de código tiene sus complejidades porque por ejemplo como mencioné antes las arquitecturas tienen limitaciones por ejemplo en las arquitecturas hay una cantidad limitada de registros entonces en este momento sí si vos tenés 100 variables y no sé 10 registros tenés que ver de qué manera meter las variables en los registros para qué y guardar cosas en la memoria para que el programa funcione solo con esos 10 registros y volcando la información de los registros a la memoria y trayendo la información de los registros a los registros desde la memoria cuando corresponda bueno y como un comentario motivador de la materia quiero decir que las técnicas que vemos en la materia se pueden usar para muchas cosas o sea uno se imagina tradicionalmente un compilador como un compilador de un lenguaje de propósito general por ejemplo tengo un lenguaje no sé C y quiero hacer el compilador que convierte C a Assembler para no sé ARM o alguna arquitectura de hardware física ese es un compilador en su versión tradicional pero la verdad es que las técnicas que vemos en esta materia se usan para un montón de cosas y la mi sensación es que cuando uno domina estas técnicas después encuentra un montón de lugares donde se pueden aplicar por ejemplo uno puede definir lenguajes de consulta o de búsqueda por ejemplo las expresiones regulares son lenguajes de consulta que se usan y la implementación de un motor de expresiones regulares usa técnicas de esta materia usa técnicas de parcero digamos uno puede tener parsers de lenguajes que no sean de propósito general sino que sean lenguajes de datos por ejemplo lenguajes de markup digamos como no sé latex o html lenguajes para representar datos como no sé xml o json bueno no puede tener lenguajes específicos de algún dominio que no necesariamente tiene que ser la programación por ejemplo bueno SQL es un lenguaje que seguro usaron que es un lenguaje que no es de propósito general sino que sirve para expresar consultas de bases datos pero si uno quiere hacer un motor de SQL necesita hacer un parser de SQL y hacer un generador de código de SQL entonces está usando estas mismas técnicas también bueno que otras cosas puede haber por ejemplo a veces lenguajes de configuración herramientas que tienen lenguajes de configuración lenguajes de especificación por ejemplo cosas con las que algunas me acuerdo que me crucé bueno reglas para firewalls por ejemplo si uno quiere escribir reglas que digan cuando un paquete puede pasar por la red o no por ejemplo o para detectar si hay una posible instrucción en la red o algo así esas reglas podrían estar escritas en un lenguaje que tenga una gramática y ese lenguaje de reglas necesitaría tener un parser y un generador de código o gramáticas para reconocer voz humana esto también alguna vez lo vi donde uno quiere hacer un programa que reconozca lo que un ser humano está diciendo en audio entonces uno escribe una gramática de las cosas que el ser humano podría llegar a decir y después tiene una especie de parser que trata de matchear el audio contra esa gramática usando técnicas estadísticas que esas técnicas estadísticas exceden a la materia pero la parte de parseo si se corresponde con temas de esta materia bueno otro ejemplo los FPGAs o el programa de gate arrays que son algo así como hardware programable entonces este hardware programable uno tiene un lenguaje para describir hardware y después un programa escrito en ese lenguaje se compila a un circuito electrónico básicamente que implementa un programa y eso también usa técnicas de estas bueno los mismos generadores de parsers que son las herramientas en las que uno escribe una gramática y el generador de parsers toma la gramática y produce un parser para esa gramática eso es lo que se llama generador de parsers y luego seguramente usemos generadores de parsers en la materia bueno usan técnicas de parseo si no se me podría bueno también últimamente esto está un poco de moda digamos que son los smart contracts que son lenguajes de programación en los que uno describe contratos generalmente asociados a criptomonedas un contrato no es más que un programa digamos que se ejecuta para llevar a cabo una especie de acuerdo entre varias partes que se ponen de acuerdo en que quieren que sus cuentas de monedas electrónicas se comporten de acuerdo con lo que está escrito en un programa bueno y hay otras aplicaciones no quiero ser muy pesado pero quiero insistir en que hay muchas aplicaciones o algunas más bueno por ejemplo si uno quiere hacer matemática asistida por la computadora hay herramientas de álgebra computacional donde por ejemplo uno escribe no sé quiero saber cuál es la integral de x al cuadrado la integral simbólica y las herramientas de álgebra computacional tienen que poder analizar sintácticamente esas fórmulas y procesarlas de alguna forma o demostrar desde teoremas donde uno escribe una fórmula lógica y el demostrado de teoremas tiene que analizar sintácticamente esa fórmula y determinar si es válido o no por ejemplo bueno y otras herramientas estas son las que uno como programador tiene contacto un poco más frecuentemente que son herramientas de análisis estático por ejemplo quizás en algún entorno de desarrollo que ustedes hayan podido usar puede ser que el entorno de desarrollo por ahí les pinta una variable de rojo cuando esa variable no fue usada nunca bueno ahí el entorno de desarrollo no solamente es un editor de texto sino que está haciendo análisis sintáctico del código o sea tiene un parser y está haciendo un análisis estático para ver si la variable se usa o no hay otras herramientas que seguramente también usaron que son linters por ejemplo un linter es una herramienta que recibe código fuente y verifica si cumple con alguna guideline de algún estándar con un coding estándar digamos donde por ejemplo yo puedo decir quiero que todos los programas respeten no sé que estén indentados con cuatro espacios y que los nombres de funciones no empiecen con mayúscula bueno ese es un tipo de reglas que uno puede forzar con herramientas como linters y los linters obviamente requieren hacer análisis sintáctico del código bueno y otras herramientas son herramientas de testing automatizado hay herramientas donde uno escribe un programa y casos de test por ejemplo y las herramientas se fijan por ejemplo si los casos de test son adecuados con alguna de acuerdo con alguna métrica por ejemplo si los test que porcentaje de coverage tienen con respecto al código o sea cuantas líneas de código llegan a ejercitar bueno hablé bastante de esto perdón por si resulta pesado pero me parece que es interesante justificar que lo que vemos en la materia no se queden con que sirve solamente para ser un compilador en el sentido tradicional sino que puede tener un montón de aplicaciones y hay un montón de aplicaciones nuevas que están esperando que alguien aplique estas técnicas bueno y algo más que quería decir es esto que es que si uno quiere hacer análisis sintáctico de lenguaje natural o sea por ejemplo traducir un texto que está escrito en inglés a castellano eso también es una técnica requiere técnicas de análisis sintáctico pero son técnicas de análisis sintáctico completamente diferentes a las que se usan en esta materia no tienen nada que ver hace unos años o sea hace 10 años digamos o un poco más el análisis sintáctico de lenguajes naturales usaba técnicas de análisis sintácticos diferentes a las que se usaban en lenguajes de programación porque estaban basadas en gramáticas más poderosas o más expresivas que las que uno usa para lenguajes de programación porque un lenguaje natural tiene una estructura más compleja que un lenguaje de programación y hoy en día los lenguajes naturales diría que se procesan casi en un 100% usando técnicas más bien de machine learning o inteligencia artificial y redes neurales y esas cosas que hoy en día están muy de moda y no tienen nada que ver con lo que se hace para analizar sintácticamente compiladores así que esto no es algo que vayamos a ver en esta materia en lo absoluto lo aclaro porque a veces uno cuando ve análisis sintáctico se le puede remitir a análisis sintáctico de lenguaje natural pero no es el caso digamos